La Sociedad Deportiva Logroñés visitaba el campo del Sanse, que es el mejor equipo local del grupo 1 de esta categoría. En el bando riojano juegan Yonander, Caneda y Soberón. Caneda lleva más de 20 años jugando al fútbol, por eso arenga a los suyos. Y Yonander es la referencia ofensiva que tiene clara su función. Por eso empieza con tanta ilusión. Pero lo cierto es que esa alegría le duraría a T.T. Los locales van a votar una falta que hace dudar al Kaiser de los pacareros. Y pese a que acierta la dirección que va a tomar ese balón, no puede evitar el gol de los madrileños. El capitán no había vivido nada igual en dos décadas. Y aunque vayan perdiendo, Yonander no se rinde. Por eso empieza a batallar ante un rival muy feroz. Su nombre es Frank Ferry von der Jemsoff. Fofo para los amigos. Es un gran obstáculo para el ariete vasco. Y su gran truco radica en el uso de los brazos. Y si algún compañero quiere jugar con su presa, lo lleva claro. Porque Yonander es única y exclusivamente de Fofo. Y cuando el delantero lo supera se encuentra con el meta. Pero Yon no se rinde. Y trata de aportar cosas diferentes. Sin embargo, el marcaje de Fofo es cada vez más férreo y duro. Aunque eso conlleve toques suaves que terminan derivando en la imitación del punta vitoriano. Fofo es un vigilante al que eso le da igual. Él es el guardián de Matas y Menorra. El encargado de frenar a un John Ander que maquillaría el resultado en los minutos finales con su pinta viana.